Actividades de aventura, hospedajes, cataratas, senderos, agroturismo, artesanías, café, dulce, vinos y toda una oferta. Fue brindada durante la segunda expo turismo Venía Pérez 2023. La actividad tuvo lugar en el parque San Isidro de El General, donde alrededor de 100 emprendimientos turísticos dieron a conocer toda su oferta. Fue organizada por la Municipalidad del Cantón a través de su oficina de promoción turística. Me parece una actividad muy importante para promover los pesados de Pérez de León, muy importante para promoverse y para todos los compañeros. ¿A qué se dedica usted, Rafael? Bueno, yo me dedico más que nada a hacer trabajos de construcción y trabajar en el campo, pero esto lo hago días que me quedan y ahí voy haciéndolo poco a poco. Muy lindo, se ve mucha gente participando y muchos eventos y la oportunidad de nosotros darnos a conocer también, eso me alegra mucho que los apoyen de esa manera. ¿De dónde es y qué tipo de productos tiene? De Buenavista de Rivas tenemos bizcochos artesanales, hechos al horno con leña, digamos, y son muy buenos. Cualquiera que quiera comprarnos para alguna actividad, para un cumpleaños, hasta para un novenario, digamos, entonces los descargan a nuestros números, al 85-826-605. Una ayuda para todos nosotros los emprendedores, nos sirve para así darnos a conocer día a día. ¿De dónde son y qué ofrecen? Nosotros somos del Alto El Jaular de Rivas de Pérez de León, ofrecemos, somos finca, las parcelas y ofrecemos hospedaje, arándano silvestre y diferentes alternativas para el disfrute de nuestros clientes. Bueno, me parece una excelente idea el promover todo lo relacionado al turismo, comercios, emprendimientos, y bueno, en mi caso me dedico a lo que es la artesanía, yo la creo, yo la pinto, y bueno, todo es pintado a mar, y bueno, ese es como mi principal... ¿Dónde tiene su emprendimiento, Glenda? En redes sociales y lo que es en la Feria del Agricultor, todas las semanas, los días jueves, y bueno, en ferias me presento a promover, a mostrar, bueno, a vender principalmente mis artesanías. Bueno, estamos a la expectativa de ver qué realmente nos parece importante, porque es como pensamos, como los damos a conocer, y toda esta cosa que realmente necesitamos para el Cantón de Pérez de León. Bueno, ¿qué ofrecen en el caso de ustedes? Bueno, lo que nosotros ofrecemos son tours, más que nada tours, tours de día, caminatas por montaña, cataratas, todo lo que es aventura, y también, esto está ubicado en el límite de Pérez y Osa, San Luis, Morete, también hacemos tours nocturnos, muy educativo para los que son niños, familia, esto es muy, muy, muy educativo, y estamos ahí a las órdenes, esperando que los contacten, nada más. Bueno, yo tengo un emprendimiento de lo que son quesos veganos y quesocremas veganos a base de semillas de marañón, para mí es una bonita experiencia, la primera vez que asisto a una actividad de la municipalidad, y este es futurismo creo que es una oportunidad para que el pueblo de Pérez de León conozca, pues, todo lo que estamos haciendo los emprendedores acá de la zona. ¿Complacido para darse a conocer? Me imagino que esto le ayuda un poquito. Claro que sí, he estado trabajando mucho a nivel de lo que son mercados, ferias, y experiencia muy bonita para que la gente de Pérez de León pueda conocer también el proyecto que estoy trabajando. Me parece muy importante porque así se da a conocer lo que es todos los emprendimientos que hay en el cantón de Pérez de León para lo que es el turismo rural. Y sí he participado, es mi segunda vez en esta feria, mis hermanos somos una sociedad, ellos han venido anteriormente, y hoy, como hoy, son dos veces que he venido yo. Bueno, ¿y qué ofrecen ustedes exactamente? Nosotros tenemos el servicio de restaurante, hospedaje, y lo que es senderismo, rapel, y estamos hospedados en San Jesús, total de San Pedro. Estamos aquí con el stand de Don Heiner, de Finca Las Parcelas, promocionando unos vinitos artesanales muy ricos, de mora y de arándano silvestre. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿ese emprendimiento dónde lo tiene, los detalles? El emprendimiento está en Pilar de Cajón, donde yo vivo, pero estamos trabajando en conjunto con Finca Las Parcelas para desarrollar este tipo de producto, aprovechando las temporadas de mora y de arándano silvestre. Así mismo se hizo el concurso Yo Tengo el Café Más Sabroso, donde un jurado, mediante una degustación, seleccionó cuál fue el café más sabroso de todos los que participaron. Estamos aquí súper contentos apoyando esta feria de la oficina de turismo de la municipalidad. Tenemos un stand, tenemos diferentes procesos de café, la gente puede venir, puede degustarlos, vamos a tener un concurso en la tarde con un catador, entonces estamos disfrutando de esto, ¿verdad? Con este tipo de ferias buscan promover todo lo que se tiene en Pérez Celedón y que muchas veces se desconoce. Ha sido un compromiso este gobierno local a través de la vicealcaldía, en este caso a través del comité intersectorial Carmencita, que tiene una función muy importante, esa unión entre instituciones, parte privada, representación de nuestra Cámara de Turismo acá del Cantón y Comercio y las ramas que abarca. Y saber de que además estamos utilizando este parque central, que ya sea parque central o polideportivo, pues ya estas ferias se están haciendo costumbre en un sector muy importante, dejando de lado y siempre lo reiteramos, ese mito o ese sentir de que nuestro cantón no es turístico. Bueno, se demuestra con claridad que hay muchísimo potencial, ¿verdad? Todas y cada una de las categorías que hemos dividido esta expoferia, pues así lo demuestran y ante todo el potencial que se tiene estos más de 100 emprendedores, empresarios, donde hay desde más chiquititos hasta los más consolidados, yo creo que así lo demuestran. Y yo creo que lo menos que podemos hacer como gobierno local es brindar estos espacios, organizar estos espacios y gracias pues también a todas las personas que se acercan acá a conocer todos los productos, los bienes, los servicios que tenemos en la línea turística en nuestro Cantón. Eso es parte del trabajo articulado que se hace. Así que muy complacido de que en este septiembre de 2023 ya estemos realizando la segunda expo turismo en nuestro Cantón de Pérez de Ledón, una primera edición con, recordemos, con presencia de Canatur, con presencia de ICT, que desde ese momento para acá pues la cercanía ha sido mucho mejor y hemos podido lograr ya cosas hasta con inclusive el propio ICT que en otros momentos pues parecía hasta imposible. Este tipo de actividades esperan seguir organizándolas.